Arrancamos la primera semana completa del 2014, donde esperamos que el volumen de actividad, el volumen de la bolsa, se incremente a medida que pasen los días después del paro navideño. A nivel de referencia, los próximos días van a venir bastante cargados a ambos lados del Atlántico. Probablemente la cifra estrella, el dato clave de la semana, va a ser ese informe de empleo americano del próximo viernes, aunque tendremos otras citas destacadas. ¿Qué se puede esperar del informe? En términos generales, si atendemos al consenso de analistas de Bloomberg, se espera que la tasa de desempleo se sitúe en el nivel del 7%, aunque sí que es cierto que se puede producir una cierta ralentización en la creación de nóminas no agrícolas, que de confirmarse no se enteraría muy bien a los mercados. También, en Estados Unidos, hay que estar atentos esta semana al inicio de la presentación de resultados el próximo jueves. Como suele ser habitual, Alcoa será la compañía que dé el pisoletazo de salida. ¿Qué se puede esperar de la presentación de resultados? Bueno, pensamos que no va a frenar el ritmo de las bolsas, pensamos que no va a ser especialmente bollante, pero, como digo, va a dejar paso para que las bolsas sigan ganando terreno. En Europa, el plano macro va a ser bastante importante, vamos a tener bastantes referencias y, en términos generales, van a ser bastante buenas. El lunes tendremos el PMI compuesto y de servicios de la región, el martes tendremos el IPC estimado y el miércoles tendremos las ventas minoristas y la tasa de desempleo, todos ellos también de la zona euro. El jueves también será otro de los días destacados. Tenemos, por una parte, las encuestas de confianza de la zona euro, que pensamos que va a ser un dato bastante bueno. Y el mismo día, el jueves, tendremos las reuniones de los banqueros centrales, tanto del Banco Central Europeo como del Banco de Inglaterra. Es cierto, no se esperan grandes cambios, no se esperan alteraciones en los tipos de directores, pero, como siempre, hay que estar muy pendientes a cualquier tipo de mensaje, a cualquier tipo de previsión que puedan dar los banqueros centrales, ya que, como sabemos, las bolsas suelen ser bastante sensibles a este tipo de mensajes.